Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa, no te dejas ver, me siento mustilada y tan pequeña Ven, cuéntame la verdad, de tu piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ay, ay, ay Un paramédico Chamaca, qué vozarrón Ay, muchísimas gracias Felicidades Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Puedo expresar Ah, sí, sí Que me siento muy emocionada Y es un honor estar aquí en frente de los cuatro grandes Que desde mi infancia admiro muchísimo Y ya tenía que expresarlo Muy bien, pues el honor es para nosotros Ya lo dije Yo ya iba a decir ¡Gracias!